Imaginen ser un niño alemán en el pleno de la segunda guerra mundial. Imaginen además que sufre el rechazo de muchos de sus allegados. Ahora imaginen que para solventar esa falta de cariño y respeto, sus cabezas crean un amigo imaginario que les extiende su mano y les brinda los mejores consejos. ¿Qué pasaría si se convierte en su mejor amigo y en la persona que más admiran en todo el mundo? Finalmente, imaginen que este camarada sea el mismísimo Adolf Hitler. Hilarante. Jojo Rabbit es una sátira de verdad genial que mezcla los horrores de la guerra con la inocencia e ingenuidad de la infancia. Es un drama de humor bastante negro, cargado de crítica social y que parece centrar como objetivo ridiculizar a una de las figuras más atroces de la humanidad y la asquerosa filosofía que este representa. Jojo es un niño de 10 años intoxicado por el falso nacionalismo y la filosofía supremacista del régimen nazi. Su mayor deseo es servir a su nación y a su máxima figura, Adolf Hitler, a quien admira de sobremanera. Es aquí donde aparece el primer mensaje de la película. Los niños serán el producto de lo que les mostremos como correcto. Y que el fanatismo se ha convertido en un lastre que la humanidad insiste en seguir arrastrando. El régimen lo ha enseñado a odiar y lo ha obligado a deformar su visión sobre los terribles judíos, al grado de presentárselos como monstruos casi deformes pertenecientes a una especie diferente al hombre. A pesar de esto, gracias a su infinita inocencia cabrá en él la bondad y su por fuerza escondida humanidad. Jojo y su madre, una mujer encantadora y amorosa, viven a la espera de reunirse de nuevo con el padre y esposo respectivamente. Rosie, la madre de Jojo, a pesar de estar en desacuerdo con el régimen, se mantiene al margen del fanatismo del pequeño, esto por el miedo a que sean catalogados como traidores. Tras un accidente en el campo de entrenamiento juvenil nazi, Jojo se ve obligado a pasar más tiempo en casa, donde descubre viviendo de incógnito a una muchacha judía que fue ayudada por su propia madre. A partir de ahí, enfrentará un dilema entre lo que le enseñaron que era correcto y el miedo a enfrentar las posibles consecuencias de denunciar a la chica. Aunque al principio sí intenta deshacerse de ella, al paso del tiempo desarrollan una amistad en donde a través de largas pláticas se revelan todas las distorsionadas ideas que heredaron al mundo los nazis sobre los judíos, algunas más mitos y algunas más verdaderas. En esta película nada queda fuera de la lupa. Al paso del tiempo terminarás enternecido con los personajes y disfrutarás de momentos sumamente divertidos, y te asombrarás también con lo poco convencional de su narrativa. Al final podrás llegar a sentir tristeza de muchos de los acontecimientos aquí presentados, pero te aseguro que dejará un buen sabor de boca y tal vez se convierta en uno de tus filmes más recordados. Las actuaciones son de gran calidad. Roman Griffin Davis como Jojo es encantador. Scarlett Johansson es adorable en el papel de la madre de Jojo. El mejor amigo de Jojo llamado Yorkie es el personaje más cagado que existe, vas a amar a este cabrón. En este rubro destaco la fabulosa interpretación de Hitler a manos del mismísimo director de la cinta, Taika Waititi, quien además es el creador del guión que está nominado al Oscar por esta película precisamente. El filme también está nominado en cinco categorías más, para mejor película creo que es la más importante de ellas, aunque si existe la justicia divina no va a ganar, porque la que más lo merece es 1917, peliculón que les recomiendo de forma superlativa. Déjenme también señalar con mucho orgullo que otra de las nominaciones es para mejor diseño de vestuario, a cargo de la mexicana Majez Rubeo, quien ya ha realizado otros grandes trabajos en cintas de renombre como Apocalipto en 2006, Avatar en 2009 y Thor Ragnarok, película que también fue dirigida por Taika Waititi. Quien por cierto, les paso el chisme, se rumora que será este director el encargado de la próxima entrega de Star Wars. Rumor nada descabellado tomando en cuenta que el episodio final del Mandalorian fue dirigido precisamente por este cineasta. Por cierto, si no has visto el Mandalorian y te quieres enterar de qué se trata y conocer al bendito y muy amado bebé Yoda, aquí en el canal hay resúmenes detallados del mismo. Así que ya por último y como conclusión te digo que yo pienso que esta es una cinta conmovedora en suma leccionadora, es una tragedia que agrega un toque de humor para hacer menos escabroso el horror por el que pasan sus personajes. Calificación 4.5 de 5 Me gustaría conocer tu punto de vista sobre esta cinta si ya la vieron, si no cuando lo hagan regresen a este video y comenten qué les pareció, si están de acuerdo con estas opiniones o si piensan que de plano estoy muy wey. En fin, recuerda nos interesa de verdad mucho tu visión y que se comparta a través de esta comunidad de Cinespectadores. En el primer comentario te dejamos los links a las redes sociales donde publicamos chismes, noticias rápidas e incluso memes. No olvides suscribirte si no lo has hecho justo aquí para que no te pierdas nunca de las reseñas, recomendaciones y más. Si fue de tu agrado comparte este video con tus amigos, familia y amantes que gusten del cine. Y ya vámonos. Gracias. Gracias.